Hey, bienvenidos a SaaS Product Chat de Software Group. Para este episodio 124 nos gustaría traer a discusión un tópico que consideramos ya en el episodio 22 y es el de onboarding en productos digitales. Lo retomamos porque, bueno, pues cualquiera que esté utilizando nuestro producto o servicio debería tener la mejor experiencia posible y el onboarding es algo que todos deberíamos tener en cuenta para mantener esas altas expectativas que el usuario pone en nosotros. Así que vamos a darle, como siempre, con mi amigo Clau. Muy buenas, tío. Buenas, buenas, buenas tardes ayer por Barcelona. Mañana aquí por Ciudad de México. Como ven, estoy un poquito aquí a las afueras el día de hoy. Vamos a mezclarle un poquito. Ya me cansé de estar ahí transmitiendo desde mi cuarto, la cuarto de mi esposa y mío. Entonces, bueno, vamos a ir tirando esto para adelante. Pero sí, definitivamente el onboarding, al igual que retention, es algo que no se puede quedar estático en una aplicación SaaS. Van a escuchar un poquito aquí de ruidos de la calle, pero bueno, vamos a darle sabor. Dale, claro, no te preocupes que... Ok. Bueno, como introducción, ¿no? Yo diría que el onboarding es el proceso que atraviesan los usuarios cuando aterrizan por primera vez en nuestro producto o servicio, como definición. No está limitado al principio del uso del producto, pero sí que se asocia al principio, ¿no? Aunque puede ser en cualquier momento de nuestra experiencia con el producto. Entonces, normalmente, se trata de guías al usuario por el producto e informa al usuario cómo empezar a usarlo. Incluso puede incluir una especie de tour virtual por secciones específicas del producto, que son como unos mensajitos dentro de la experiencia del usuario. Esto es muy útil, ¿no? Para resaltar las funcionalidades o características especiales que tenga nuestro producto SaaS. Aunque el onboarding variará en función del producto que tengamos, pero siempre tendría que tener como unos fundamentos que se basan en que tiene que ser simple y también tiene que ser lo más fácil posible para saltear para el usuario, ¿no? Porque un user onboarding tiene que cumplir la regla de ser lo menos intrusivo posible para no generar fricción y mala experiencia de entrada. De hecho, para mí, el onboarding siempre debería ir acompañado de un botón de skip o de next, en el caso de las aplicaciones, para que el usuario decida si ver o no ese onboarding, ¿no? Nunca obligarle. Sí, bueno, es una línea muy delgada ahí, ¿no? El objetivo del onboarding es que llegue, que el usuario reconozca el valor que tu producto le genera al utilizarlo. O sea, al final eso tiene que ser, eso es parte del onboarding. Le puedes explicar y todo esto, sí, pero el objetivo siempre tiene que ser que encuentre el valor agregado o el valor que genera tu producto lo antes posible. Esto quiere decir que el onboarding no solamente es cuando inicia en el sign-up o está haciendo todo su primer sign-in. Puede ser una campaña de mensajes in-app o puede ser mensajes vía email donde se alinean estos a lo que sería el user journey, ¿no? O el happy path al valor agregado, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta esto porque entonces esto significa que va a cambiar. O sea, nuestro valor, el valor que nosotros generamos al usuario puede ir cambiando conforme vamos conociéndolo mejor. Entonces, quiere decir que el onboarding tiene que ir cambiando, ¿no? Entonces, hay que estar muy al pendiente de ello. Sí es un reto porque, como tú dices, eso tiene que ser opcional. Tiene que ser un, tiene que haber un opt-out, pero en muchos casos es importante que por lo menos te dé dos o tres pistas de qué tipo de usuario es para que lo puedas identificar y entonces también adaptar de cierta manera el proceso del onboarding. Sí, o sea, yo digo que el usuario tiene que decidir porque al final el onboarding en muchos casos resulta molesto, ¿no? Y encuentro que muchos no son inspiradores, no dejan claras las expectativas. Y a mí me gusta, la verdad, poner la comparación de un hotel, ¿no? Porque cuando llegas a un hotel y te reciben en la recepción y te recibe una persona más bien fría o distante y, en cambio, llegas a otro y te recibe una persona más amable que, mientras te explica los amenities del hotel, te da un recorrido, te ofrece café o agua y te da, pues, una bienvenida calurosa, los dos te brindan información, pero de alguna manera diferente, digamos. Y las personas nos quedamos con esa primera impresión, ¿no? En físico y también en digital. Pues esto nos ayuda a definir si ese producto, en el caso del hotel, ese hotel no es para mí o si es para mí. Y eso es como un principio psicológico también, yo creo. O sea, el onboarding es un poco lo mismo, puede ser tan simple como tres slides de entrada, pero también puede ser tan complejo y, de hecho, en la mayoría de los casos en SaaS es bastante complejo porque no dura, como dice Clau, un momento, sino que es todo un proceso de principio a fin y tiene, pues, por ejemplo, pueden verse involucrados una serie de e-mails o unas tareas guiadas para que sean completadas por los usuarios. Pero, sobre todo, para mí tienes que quedarte con la sensación de cómo empezar y ahí está la magia, ¿no? Cómo hacer ese proceso lo más concreto y rápido posible a la vez que suficientemente completo para que el usuario entienda el valor del producto y quiera seguir usándolo. En este punto yo recomiendo un sitio que se llama User Onboard, donde se analizan los procesos del onboarding de muchos productos SaaS, como pueden ser, por ejemplo, Dropbox o Basecamp. Sí, uno de los retos que siempre se tienen con el onboarding es quién es el stakeholder de ello, ¿no? O sea, al final sí tiene que ser el equipo de producto, pero también va mucho de la mano con el... Es una iniciativa en conjunto, ¿no? Tienes que verlo con el equipo de marketing también, porque a la vez vas a utilizar las diferentes herramientas y, sobre todo, tienes que... Ellos van a tener una mejor perspectiva muchas veces que el equipo de producto de qué es lo que están buscando o qué es lo que se le está vendiendo al usuario, ¿no? Entonces, tiene que estar alineado con todas las campañas de marketing, todo su sign-up process, ¿no? Todas estas campañas de marketing que se hicieron de adquirirlo para que después el producto cierre la última milla, ¿no? Que es que entienda cuáles son las funcionalidades que le van a generar ese valor que está buscando al pagar o hacer el trial del producto, ¿no? Entonces, es muy importante tener las analíticas ahí. Yo, para el tema de utilizar plataformas o productos, lo dejaría como un segundo plano, ya cuando tienes múltiples touchpoints o múltiples onboardings o diferentes user personas, ¿no? En un inicio, me enfocaría nada más en entender si están entrando y si lo están terminando. Y después de todo ese cohort, dividirlo y ver si realmente están haciendo esa key action, esa acción principal que le estás enseñando a través del onboarding, ¿no? Sí. Ahora tengo ruido yo aquí. Sí. Bueno, sí, claramente el onboarding es crítico para cualquier empresa SaaS, pero también el onboarding presenta varios problemas, ¿no? Por ejemplo, en función del tipo de producto que tengas, las fuentes de tráfico también variarán y todo este tráfico viene con un contexto diferente. Entienden de una manera el valor que ofreces y tienen niveles de motivación diferentes. Pues teniendo esto en cuenta, tu onboarding debería adaptarse a esos puntos de entrada. ¿Cómo? Pues aquí ahora has mencionado productos de analítica, ¿no? O Product Analytics Platforms para recolectar eventos de usuarios que nos hablan del comportamiento. Esto es el uso, ¿no? Y es interesante tenerlo. Y luego tendríamos también el tipo de usuario que tienes. Si eres B2C o B2B, también variará, ¿no? Lo que sí que me parece importante es entender cuál es el momento ajá de tu producto para saber lo que causa que tus usuarios se den cuenta del valor que ofrece el producto. Y esto puede hacerse a través de una cadena de emails basado en comportamientos. Por ejemplo, si no han accionado lo que decías, tu función es core del producto, enviar un email de eso en específico. Se trata al final de conectar tus objetivos con lo que la gente está experimentando mientras atraviesa todo este proceso de aprendizaje. Sí, y hay que entender que la campaña tiene que ser finita, ¿no? Es decir, después de cierto tiempo se tiene que desactivar, ¿no? O sea, no cometan el error de dejarla activa ahí, porque definitivamente ese es uno de los peores errores de una campaña de onboarding. Dejarla corriendo indefinidamente, ¿no? Quiere decir, ¿esto qué quiere decir? Que una vez, si ellos no hacen el opt-out, ¿no? Que el skip, después de 15 o 20 días o la fecha que tienes límite del trial, se tiene que desaparecer, ¿no? Eso quiere decir que ya pagaron, o eso quiere decir que definitivamente hicieron el churn, pero se tiene que acabar, ¿no? Entonces, hay que estar muy al pendiente de ello y no caigamos en ese error de estarles mostrando la pantalla cada vez o a diferentes usuarios también, ¿no? Porque muchas veces la gente le da clic fuera y se desactiva ese iframe, ¿no? Que por lo general son iframes. Y algo muy importante, analicen un poco cómo hace el onboarding en las grandes plataformas, ¿no? Por ejemplo, uno de los onboardings que a mí me ha encantado es el de Notion. Notion tiene un onboarding muy bueno, ¿no? Está Coda también, que entrevistamos ahí a la diseñadora, hace un par de episodios atrás. Y InVision y Atlassian, ¿no? O sea, tienen muy buenos onboardings. Hay algunos que inclusive llegan para identificar el user persona, ¿no? En el caso de Atlassian, que es quien lo utiliza, es importante. Cuando entras a Jira o entras a Confluence, hay infinidad de user personas, ¿no? Entonces, ellos tienen que ir delimitando un poco la experiencia. Y aquí es donde plataformas como Pendo te pueden ayudar, ¿no? O la que habías mencionado también anteriormente, ¿no? Entonces, ahí es donde ya tienes que entrar en, o sea, la decisión como producto es, ¿hago yo la herramienta o la compro? Y lo mejor es adquirir, ¿no? Sí que lleva un momento en que hay que ser en la configuración y todo esto. Pero desarrollar ese tipo de herramientas no es el trabajo del equipo de producto ni los desarrolladores de una startup, sino ellos deben, o una empresa SaaS, que tiene que enfocarse al 100% en desarrollar las funcionalidades que le generen valor a los usuarios, ¿no? O a las organizaciones que lo utilizan. Sí, pido disculpas por el ruido que se mantiene. Bueno, hay otro aspecto importante que es el contenido, el copy. Al final tienes que preguntarte qué es lo que quieres mencionar. Como son mensajes tan breves dentro de la experiencia, pues tienes que contar lo mínimo indispensable para que el usuario pueda decidir y entienda qué debe hacer en cada momento, en cada instancia del producto. Luego, también creo que es importante saber, pues, lo que señalábamos antes de los momentos clave de mi producto durante el trial específicamente, para saber qué mensaje en concreto enviar en cada momento del ciclo de vida del cliente o del usuario. Para establecer como un grupo de acciones que debería hacer un usuario en el free trial para estar seguro de moverlo, dentro del embudo de conversión, moverlo al comercial, ¿no? E iniciar ya esa conversación de ventas con el comercial. Y lo mismo también para descualificar a los que son inactivos. Leí hace poco que el 60% de los que se registran a los productos SaaS solo se loguean una vez, ¿no? Entonces, como decías, Clau, yo no me enfocaría tanto en herramientas. Puedo recomendar dos que he usado, ActiveCampaign y Intercom. Son dos que pueden funcionar. Pienso que son muy buenos productos ambos. En función de qué etapas te encuentres, puedes empezar igual de una forma más simple y moverte luego a una herramienta más compleja a medida que vas creciendo en usuarios también. Sí, y también hay que entender, el onboarding no solamente es cuando inicia el usuario, es cuando también haces el release de algunas features clave o integraciones, ¿no? Ahí, por eso estamos hablando en un inicio de campañas de onboarding. El onboarding no necesariamente es al producto en per se, sino también a las funcionalidades, integraciones que estés haciendo, ¿no? Es importantísimo que no sea algo nada más para cuando inician el trial, sino también puede ser cuando cumplen el, donde sean los parteaguas de tus cohorts. Si tú ves que tus cohorts están cayendo cada, al tercero, al cuarto mes, pues puedes hacer una campaña de onboarding para que encuentren nuevas funcionalidades, ¿no? O los nuevos releases de features, ¿no? Entonces, mi recomendación es que lo abarquen, lo aborden, perdón, esta iniciativa como una campaña. Y de esa manera también te alineas con marketing, ¿no? Porque ellos también van a ser un empuje y si tú hablas de cosas muy técnicas al equipo de marketing, aunque, bueno, son productos SaaS, tendrían que entenderlo, no te, es importante que compartas el mismo lenguaje con las otras áreas con las cuales vas a colaborar, ¿no? Sí, sí. Me has recordado a un producto que hace poco vi un post que me gustó mucho de, se llama User List. Y lo que hacen es, en el onboarding, dan la bienvenida de la forma más personal posible, con un vídeo de bienvenida, grabado directamente por su cofundadora, que cuando tú te creas la cuenta se despliega ese vídeo, como un pop-up. Y en este vídeo simplemente se presenta el equipo, se presenta el producto, te dicen cómo empezar lo más rápido posible usando User List y ofrecen también su ayuda técnica. Me gustó mucho el post que escribieron donde hablan de los principios de User Onboarding y también cómo lo hacen ellos exactamente. Porque no solamente mencionan que han creado este vídeo de bienvenida, sino también, por ejemplo, hablan de pantallas en blanco con links relevantes. Sobre todo porque ellos son un producto que dependen, ¿no? Es un producto vacío que depende de la data que vaya el usuario ingestando, ¿no? Entonces, pues, me parece interesante, sobre todo para estos productos que viven de esa data y en el día cero, pues, todavía no hay data. Por tanto, tienes que crear este tipo de experiencias. Luego, emails de prueba para que el usuario enseguida se familiarice, cuidando mucho la personalización, como hemos dicho antes. Luego, llamadas vía Calendly. Lo que comentabas de productos técnicos, DevTools. Hay muchas DevTools que necesitan tener como un proceso de aprendizaje porque su curva es muy elevada. Entonces, creo que tendrías que tener un proceso, un flujo de onboarding calls, llamadas, para reducir esta curva de aprendizaje. Y, bueno, luego también un knowledge base o una documentación externa muy bien curada y completa que doy por hecho que las DevTools por fin se ha acabado el ruido. Perdón, perdonad, esto es inusual, pero hoy ha dado mucho. Pero el knowledge base, normalmente los productos técnicos es grande, pero bueno, no te olvides de hacerlo bien. Sí, no, y definitivamente algo que hay que considerar desde un inicio es de que... Yo, ahora el ruido viene a mi lado, güey. Van a escuchar ahí a alguien vendiendo, recogiendo basura. Pero bueno, algo muy interesante aquí que todos debemos de considerar cuando se trata del onboarding es cuando tu producto entra en una fase de ghost town. Es decir, lo que mencionas, ¿no? El producto cuando lo arranca no tiene datos y por ende no pueden ver el valor que agrega. Entonces, en esto... Y eso hay que ver... No todas las aplicaciones pueden hacerlo, ¿no? Que es poblar o hacer como una cuenta demo, ¿no? O un espacio demo para que vean cuáles son todas las funcionalidades ya cuando tienes toda la data, ¿no? Entonces, no todos los productos pueden tener este onboarding para evitar el ghost town, pero es recomendable cuando son productos muy complejos donde tienes varios datasets que van a nutrir esa aplicación, ¿no? Sí, y ya por último, en tema de e-mails, pues yo suelo registrar bastantes aplicaciones y productos para probar un poco su flujo de e-mails. Y si lo primero que recibo es una invitación a invitar a otro y, por ejemplo, yo soy un indie hacker o alguien que tiene un... O sea, que trabaja una persona solo en esa empresa, pues asumo que ya no es para mí, ¿no? Por lo que es muy importante este tema de la personalización en todo lo que es la fase del onboarding. Otros errores que he notado son e-mails de bienvenida del fundador que me invita a configurar el producto justo cuando me he registrado ese mismo día o un video tutorial de tips justo cuando me he registrado. Bueno, pues la intención es buena, pero creo que sería más oportuno esperar y simplemente enviar un e-mail con lo siguiente que yo debería hacer después de registrarme, ¿no? De otra forma, yo creo que pasa desapercibido el e-mail del founder, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando entras a una tienda, a mí no me gusta que de entrada me ataquen diciéndome si me interesa este vaquero o me interesa esta cazadora. Porque si yo voy buscando, pues, una bufanda, claramente es intrusivo. O sea, me están ofreciendo algo que yo no quiero, por tanto, crea un poco de fricción. Y aunque la intención es buena, porque la intención es ayudar y servir al cliente, igual tienes que replantear un poco la estrategia y pensar un poco los timings, ¿no? Sí, no, definitivamente el onboarding tiene muchas aristas, ¿no? Entonces tienes que preparar a tu equipo también para poder pivotear las diferentes ideas, las diferentes iniciativas, porque de 10 solamente la vas a pegar a una, ¿no? O sea, hay que tener eso muy presente, ¿no? Muy rara vez la primera campaña que realices de onboarding va a salir exitosa, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, mucha paciencia y mucha suerte en encontrar aquellos palancas que activen a esos usuarios cuando se registran. Dale, Clau. Pues nada. No sé si vas a seguir corriendo ahora después de la llamada, pero espero que siga bien tu... Bueno, ya está, ya está el mediodía. No has comido aún, ¿no? No, no, todavía no. Oye, nada más un espacio ahí, nada más para informarles ahí cómo va el libro de la guía Startup. Este, hace un par de días fue Gumroad Day. La verdad, nos fue súper bien. Este, vendimos como veintitantos, veinticinco, veintitrés ejemplares en dos días. Entonces, fue súper bien. La verdad que muchas gracias a todos por apoyarnos con eso. A Software Guru por darnos el espacio también para publicarlo ahí en sus redes sociales y todo. Entonces, nada. Por favor, ahí ponemos el link del libro. Recuerden que todas las ventas, bueno, todas las ganancias del libro van destinadas a una casa hogar aquí en Ciudad de México para cubrir los gastos alimenticios de más de 70 niños del orfanato de Casa Alianza, ¿no? Muy bien, Clau, pues cuídate. Acaba bien la semana y nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao. Chao.